En el marco del programa Vive Tus Parques, impulsado por Injubi Conaf, más de 50 jóvenes provenientes de distintas partes del país, llegaron a la región para realizar voluntariados en la Pampa del Tamarugal, siendo recibidos por las autoridades regionales. Vinimos a acompañar aquí a los jóvenes que vienen a hacer su voluntariado, así que estamos muy contentos de que conozcan nuestra región, les comentaba la diversidad desde el mar, la cordillera, y por lo tanto desearles que hagan un 10 días de voluntariado, que conozcan nuestra Pampa y que sepan cuidarla, como son nuestros patrimonios, como son los geoglifos de pintados. Entre las labores que realizarán los voluntarios en su estadía en la región, se encuentra la construcción del primer sendero inclusivo en el Museo de Sitio de Geoglifos de Pintados, habitándolo para personas en situación de discapacidad. Es una gran iniciativa que tiene que ver con el cuidado del medioambiente y también del patrimonio de nuestra región. Y también, adicionalmente a eso, van a trabajar también en poder gestionar, en la parte patrimonial también, de tener efectivamente espacios para las personas con discapacidad, para lo cual nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, es muy importante. Esa es la importancia de este programa, sacar un poco a los jóvenes de las ciudades, llevarlo a las áreas protegidas y que ellos puedan relacionarse directamente con la naturaleza y con la fauna que ahí habita. No olvidar que en la Pampa del Tamarugal tenemos la plantación nativa más grande de Chile, más de 29.000 hectáreas, que tiene un sinfín de números, un sinfín de especies nativas que ellos van a poder convivir a diario con cada una de ellas, por ejemplo, el zorro culpeo. Este programa ha movilizado a más de 10.000 jóvenes en todas las regiones del país, generando un espacio de participación, formando líderes conscientes de la importancia del desarrollo sustentable y del patrimonio natural y cultural. Y por esa misma razón, estos jóvenes se motivaron a participar. Es mi primera vez en esta experiencia y la encontré a través de las redes sociales. Y me llamó la atención porque era sobre el tema ecológico y me estoy interesando mucho en eso. Además, íbamos a trabajar con jóvenes de nuestra misma edad, entonces me motivó mucho y estoy súper contenta de estar acá y estoy súper motivada para hacer lo que nos digan que necesita el parque para mejorarlo. Esta es la 22ª versión de esta iniciativa conjunta entre el INJUBI CONAF y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta ocasión se reunirán más de 500 jóvenes en el país, 12 de los cuales son voluntariados extranjeros provenientes de Colombia, México, Perú, gracias a la Alianza del Pacífico.